Frente a las cámaras de mi compa Servando ZL, su servidor Cristian RG, el hijo del M1, acompañado de Alfonso Payán y asociado viejo. Muchas gracias mi compa por tomarnos en cuenta. Vámonos plebones. Nacido en los llanos cerca de Lailama, y ahí traigo el corrido pa' un hombre de agallas. Hay descendencia de los Torres Félix, Inés Enrique Torres, así se llama. Con orden de arresto y también de traslado, un 7 de mayo a él lo agarraron. Agentes federales, también soldados, de la inteligencia lo tenían rodeado. Quien tenga la duda y también el pendiente, yo soy Queque Torres pa' toda mi gente. Y aunque mi padre ya no esté presente, si el 24 seguirá vigente. Jamás me arrepiento y odie mis pecados, porque lo vivido es lo que nos llevamos. Agradezco a mi padre por su respaldo, y también del viejo al que poda en el mayo. Recuerdo ese rancho donde yo fui criado, andando en el monte junto a mi hermano. Bonitos recuerdos los que me han llegado, después estaré afuera pa' seguir mandando. Y aunque encerrado ya tengo seis años, hijo, si mi gente sigue en mi legado. Recuerdo a mi padre y también a mi hermano. Mi padre me uno y mi hermano era el cuatro. Mi padre me uno y mi hermano.